Comerciantes de la zona húmeda de la central de abastos Margarita Maza hicieron un llamado al municipio de Oaxaca de Juárez para que la constructora que se encuentra trabajando en la remodelación del centro comercial realice sus trabajos fuera del horario de servicio, pues aseguran que esto implica un riesgo para sus clientes. Entonces nuestra inconformidad el día de hoy es porque no culminan todavía los trabajos de remodelación del mercado de abastos de la zona húmeda, mire para nosotros si es difícil porque es aparte de peligroso, insalubre, nos están tirando polvo, estamos exponiendo a nuestros clientes, a nosotros, entonces los trabajos creo que si estamos de acuerdo en que se realicen, que se culmine con la remodelación, pero yo creo que un horario en donde no nos afecte ni nos ponga en peligro a nosotros y al público en general, eso es nuestra inconformidad, que ustedes se den cuenta como todavía no culmina la remodelación y nos hicieron ingresar al mercado. Señalaron que luego de unos meses de permanecer en casetas improvisadas y en reducidos espacios, los comerciantes de la zona seca del mercado de abastos fueron obligados a regresar, aunque los trabajos no se habían concluido, por lo que exigen a las autoridades correspondientes hacer caso a su petición. No nos estamos oponiendo a mejoras del mercado, lo que si nos afecta es que estén trabajando de día, porque pues están subiendo cubetas, bajando y pasan las personas que vienen a comprar, los compañeros que vienen a comprar al mercado y luego las cubetas llenas de tierra y polvo, pues también les afecta a nosotros que estamos vendiendo la carne y es antihigiénico, ¿no? Entonces no estamos oponiéndonos, nos vimos obligados a entrar porque los compañeros que ya retornaban a vender en cada año lo que tiene que ser la fiesta de muertos, pues estaban pidiendo sus lugares, no nos opusimos a nada, pero sí también le pedimos a municipios que cuando menos lo hagan en la tarde o un poquito más tarde, no a las horas que está fluyendo los compañeros a entrar al mercado a comprar, porque sí nos afecta. Gracias.